hablemos ahora sobre los derechos y deberes de los estados en el derecho internacional los derechos y deberes de los estados se van a encontrar en diferentes fuentes se pueden encontrar en tratados en costumbres y en principios generales en esta oportunidad vamos a remitirnos a los principios generales que fundamentan los derechos y deberes de los estados y en primer lugar tenemos el principio de soberanía este principio señala que los estados tienen el derecho de ejercer poder en su jurisdicción y también el derecho de determinar su relacionamiento en el ámbito internacional basada en este principio de soberanía vamos a tener el principio de igualdad soberana este principio señala que todos los estados a pesar de que prácticamente pueden ser distintos es decir sabemos que en el mundo existen estados de grandes dimensiones y otros estados que son muy pequeños por eso se llaman microestados a nivel jurídico estos estados van a ser iguales este principio va a ser factible que un microestado puede entablar una demanda ante un tribunal internacional frente a un mega estado o gran potencia porque porque jurídicamente estos estados son iguales el principio igualdad soberana también va a fundamentar la posibilidad de que los estados cuenten con un voto cada uno en diferentes espacios multilaterales un tercer principio que se relaciona con los dos anteriores es el principio de no intervención en asuntos internos es decir al ser los estados soberanos e iguales deben abstenerse de intervenir contra la libertad los destinos de otros estados sobre todo cuando son asuntos internos si un estado desea intervenir para brindar ayuda humanitaria por ejemplo debe contar con invocación del estado receptor y su expreso y claro consentimiento eso hace que muchos jefes de estado muchas entidades se abstengan de inclusive opinar sobre las situaciones políticas internas de otros estados basados en este principio en el mundo internacional también contamos con situaciones en la que un estado ha desaparecido y que en su lugar se ha generado un nuevo estado o que inclusive hay estados que son desintegrados y son anexados por otros estados estas situaciones son conocidas como la de sucesión de estados frente a las cuales hay una serie de reglas generales a continuación vamos a comentarlas la sucesión de estados en cuanto a tratados se vale de la siguiente regla cuando un estado se independiza de otro estado este nuevo estado puede seguir la regla que le llaman empezar de nuevo es decir tiene el derecho de reexaminar los tratados a los que estaban vinculados para renegociar los y generar una serie de nuevos acuerdos internacionales en la eventualidad que este estado considere que estos acuerdos le conviene entonces es factible continuar con los tratados anteriores igualmente hay una discusión sobre qué es lo que pasa con los nacionales en el caso de sucesión de estados en esta situación las personas pueden adoptar la nacionalidad del nuevo estado del estado anexante pero usualmente lo que se hace es celebrar plebiscitos a fin de consultar a las personas que nacionalidad desean tener hablemos entonces qué es lo que pasa con las deudas cuando hay sucesión de estados un estado que anexa a otro estado se encuentra la obligación de asumir las deudas administrativas o internas de ese estado si por el contrario la situación es diferente y son varios los estados que anexan a otro estado estos estados deberán asumir de forma proporcional las deudas de los del estado anexado puede suceder también que durante la guerra en contra de la anexión el estado anexado haya contraído a su vez deudas para poder solventar este conflicto en la eventualidad de que termine siendo anexado el estado anexante no se encuentra en la obligación de asumir el pago de esa deuda no